Hoy ha salido la beta ya global, te metes en la Play Store o en iOS y ya puedes descargar el juego Colocas Armor Attack y ya listo, lo vas a tener en tu dispositivo Hoy vamos a ver todos los cambios porque esta actualización está caliente y está bastante buena Dale like al video si quieres que suba más contenido de esto Ojito que puede ser que de los dos canales que tengo, deje uno exclusivo para este juego Y el otro para War Robot para no mezclar Pero hoy vamos a ver todo lo nuevo, fíjate que hay una interfase totalmente distinta con algunas cositas que te van a llamar la atención Aquí es el vestíbulo, es el lobby, vamos a poder tener acceso a las tareas del día a día Así las misiones donde si las completamos vamos a poder ganar los recursos Te metes acá y fíjate aquí dice las principales, diarias, semanales Hay algunas que están en color porque esas se consiguen comprando una suscripción Ya te lo voy a mostrar, si más abajo acá te va a mostrar las recompensas del día a día Porque si todos los días te logueas vas a tener acceso a algo por acá Y esto es lo que te digo que son las suscripciones Esas suscripciones donde están, en la pestaña que se llama tienda Vas a la última opción suscripción y hay dos Yo tengo activa la primera porque el juego me la ha regalado como creador de contenido Pero tú puedes apoyar el juego con cualquiera de las dos Si no me equivoco una vale 6 y la otra vale 11 Y lo chido de este juego y escucha bien, lo chido es que se va a manejar por suscripción No sé si esto va a cambiar con el tiempo, pero que es esta paja de la suscripción Mira, gratis, personajes y armas, no interesa más nada Tú pagas tu suscripción así como Netflix, ves todo lo que te dé la gana Bueno aquí va a ser lo mismo, vas a poder tener acceso a todo lo que te dé la gana Pero hay un pequeño detalle que te lo voy a explicar para que luego no digas Pinceladas, no me lo dijiste, sí Fíjate, en el juego hay tres facciones Está la Bastion, está la Hermit y está la Imperial Yo la Imperial no la he jugado Y para poder tú ir accediendo a todos los personajes Tienes que ir nivelando esa facción Por más que tengas la suscripción activa Fíjate que acá no puedo comprar o abrir este espacio Porque me dice que necesito nivel 2 ¿Dónde vas a ver este nivel? Bueno, en el vestíbulo, en el lado de allá Dice el nivel de tu cuenta, el mío es 14 Al lado dice la facción Bastion la tengo a nivel 7 Hermit a nivel 8 y la Imperial la tengo a nivel 1 Entonces está bastante chido que el juego por fin haya llegado De una forma ya global Pregunte directamente Y esta versión sí va a guardar todo lo que hagas Sí va a estar allí acumulado en tu cuenta Recuerda que tienes que tener Google Play, Play Juegos Para poder guardar el progreso de cualquier cuenta en tu celular Está bastante bien, sí Acá en la tienda tenemos otras opciones disponibles Como cual, la más llamativa es Armería Donde vas a poder comprar los personajes, sí Fíjate que por acá me dice que todavía está bloqueado Porque no tengo nivelado esta facción Pero Hermit, que la tengo un poco más nivelada Mira que tengo todos los personajes ya desbloqueados Los puedo ir comprando, sí Aquí me dice canjear Recuerda que las monedas te las vas a ir ganando En todas las misiones del día a día Y si quieres apoyar al juego Compras la suscripción Yo te recomiendo que compres la suscripción Para que tengas acceso a todo sin tanta complicación O si no, quieres nada más probar Pues hacer las misiones del día a día Yo obtuve todo lo que tú ves Lo obtuve jugando día a día Al principio no tenía ninguna suscripción Esta suscripción la dieron hace una semana Así que bueno, te echo ese dato para que sepas Voy a lanzarme una batalla Porque en la Play Store Dice que 100.000 personajes han descargado el juego Quiero ver si me consigo ya con algo más competitivo De todas formas no voy a jugar nada competitivo Te quiero mostrar los personajes Para que vayas aprendiendo más o menos Cómo funciona esto Y ya luego vamos a hacer contenido más dedicado De consejos o cualquier tipo de estrategia Algo ya para finalizar Que me ha volado la cabeza Y es esto de poder ya hacer una escuadra Fíjate Me meto acá Y me hago mi escuadra aquí Está bastante chido, ¿no? Ahí fácil a la mano Ponemos el ID de la persona Y jugamos, ¿sí? Esta opción como que estaba antes Pero yo no la había visto así tan bonita Esta interfaz Está muy amigable Acá está el precio De la moneda Premium Esta moneda Premium De verdad que pues te la ganas Con el pase que te digo La suscripción te van dando De esta moneda Y con esta moneda Puedes comprar más monedas de plata Espero que este juego Se vuelva interesante Que hayan más facciones nuevas No se te olvide de darle like Suscribirte al canal Y decirme si te parece bien La idea de dividir el contenido ¿Sí? Tengo ganas de el canal de Sauri Gaming Como que dedicarlo a esto Y pinceladas gráficas Y dejarlo con solamente War Robots Ok, mi gente Tengo entendido Ojo, no lo sé bien Que hubo como un balance también Porque esta facción Estaba un poco chetada Al principio Por allí estaba medio leyendo O poniéndome el día Sabes que con esta situación De mi esposa Sauri Todavía ella sigue Con lo de la trombosis Los autores pues Me dan esperanza De que no le va a pasar Nada a ella y al bebé Pero al mismo tiempo Me dicen que le puede pasar Algo en cualquier instante Entonces pues De verdad que pues Este juego yo ejemplo Ya no lo había Probado más Y no me quedaba tiempo Te voy a ser sincero Que no me quedaba tiempo Pero con la beta global Que tú puedas descargar El juego en tu celular Me ha gustado mucho Esa opción Porque sé que mucha más gente Se va a poner a jugar Hay un pequeño detalle Que leí Cuando estaba haciendo el video Que algunos dispositivos No son compatibles Y el juego dijo Que poco a poco Eso va a ir Solucionándose Más dispositivos Van a ser compatibles Fíjate que por aquí Estoy saltando como loco Porque esto sería Como un saltarín ¿No? Un saltarín Eso sí Sin escudo reflector Sin nada Esa paja ¿Sí? Aquí si salto mal Déjame saltar más Para que tú veas Me parten Pero no veo a los A los enemigos No sé dónde carajo Están los enemigos Bueno, acá hay uno Este tiene escudo azul Que sería como un escudo Anzil ¿No? Si pensamos en World Robots Y déjame decirle Le puedo dar apoyo Al Compita Esos blancos Antes no funcionaban Muy bien ¿No? Pero ahora Funcionan mejor Según lo que vi En las noticias Con el balance Y algo que Quizás no lo he dicho Pero esto Tiene un botón De recarga No mames Si un botón De recarga Déjame ponerme allá Antes que salga El tipo este Y que no me mate Esta arma Ahora no tiene Mucha munición ¿No? Realmente no vi Los cambios Porque por ningún lado Vi que cambió Realmente Lo que vi Fue que hubo Un balance Y eso Porque esta facción Estaba muy chetada Y no sé qué Bueno Eso ya dio Ejemplo Yo lo sabía Me voy de aquí Me voy de aquí Porque quedo Y ir saltando Si simplemente Te quiero mostrar El mapa Y las cositas chidas Mira Este es un NPC ¿No? Pero bueno Eso es normal Porque inclusive En guardobos Hay NPC ¿No? Esos manes Que saltan Como Como locos Que se quedan Atrás Lanzando Misiles Sin oficio Esos manes En guardobos Loco Esta arma No tiene munición What the fuck Loco Con la munición Esos NPC En guardobos También hay Por carajo ¿No? O sea Y poco a poco Más gente Se va a ir Metiendo aquí ¿No? Ok Déjame quedarme Aquí escondido Porque aquí Me puedo cubrir Este si debe ser Alguien de verdad ¿No? Por como se esconde Supongo yo Porque no es normal Bueno Este igual que yo Pues Escondiéndose Supongo que no es normal Que un NPC Haga eso Mira Atrás se lo están Se lo están clavando Pero bueno El man sigue ahí Bailando Quizás me quede Matar a mí Pero bueno Bro 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 Bueno Más gente Se va a ir uniendo A esto Gente Y bueno Este juego Tiene pinta Que va a despegar Bastante bien En un futuro ¿Sí? Quizás el futuro Sea dentro de poco Porque vi que decía 100.000 descargas Mira esta vaina Mira Mira estos gráficos Este es un jefe Que me mató Hace daño allí Es un jefe Que tiene como que Su misión acá Si tú lo destruyes Todas las Balizas se reinician Y eso O bueno La última vez Funcionaba así Y este Este personaje Tiene un buff De vida Déjame ver Si todavía funciona Así Sí mira Eso lila Que me dio allí Es un buff De vida Y también Tengo un buff De velocidad Está bastante chido A mí me parece Este juego Que tiene mucho potencial Obviamente No sé Uf loco Que esta Que esta vaina Loco Un hacker No mentiras Si juegas mal Te matan Si sigues Manco Te matan De una vez Eso es así Fíjate Aquí yo lo estoy Manqueando Mira Aquí yo lo estoy Manqueando Te matan Esto sin nada Nada de Nada que ver Con Con vainas extrañas ¿No? Y bueno El buff de vida Y también recupero vida Porque si no me equivoco A este le subí El nivel Y le active Esas características Si no me equivoco ¿No? Si no me equivoco Porque tendría que chequear Que fue lo que hice Porque eso lo hice Hace unas semanas atrás Eso fue hace ya bastante Realmente Dame si puedo ayudar Compita a este A ver si tengo oportunidad Ok Y mira O sea que mi equipo Y yo podemos destruir A esto Simplemente para que tú lo veas No lo sé Porque Si no estás en la parte superior Dice 531 de poder Y el equipo enemigo 179 Debe decir Que esa sería Como el control Que tenemos nosotros aquí Lo único es que no tengo Uff Loco Déjame irme de aquí Porque este man Me va a matar Ahí me dan Son los misiles Déjame esconderme También Yo creo que aquí Igual me da él Porque él si tiene capacidad ¿No? Pero No, no Ahí no me da casi Uff Alguien llegó atrás Y me está matando Bro Está abusador Sí Judo de su madre Loco Déjame decir Puedo Hacerle daño a él No Ya me mataron Ya no puedo hacer nada Porque incluso Viene alguien aquí atrás Y la habilidad Ay El jefe Mira bueno Que el jefe me mate Bueno aquí tengo la habilidad Ojo Tengo la habilidad activa Tengo la habilidad activa Dame poder Dámelo Vamos al kamikaze ¿Qué más? Porque si no me mata este O el amigo que está atrás Me mata el jefe Entonces Ya no puedo hacer más nada Uff Uff Ya me subí Me subí Uff Loco Me partieron en pedazos Allí ¿No? Bueno Pero mi equipo Tiene todas las balizas Y Tengo otro personaje aquí Que también me gusta mucho La animación Este escupe ácido ¿Sí? Es como La vieja chismosa De la cuadra ¿No? Cuando escupe ese Ese veneno ¿No? En guardo En guardo Hay bastante gente Que es así Chismosa Y que solamente escupe veneno Se la pasa Denunciando a todo el mundo Bro De verdad Que esos manes Yo No sé que tienen Que de verdad Que ni hablo de este tema Porque Denuncian a canales Por cosas que ellos mismos hacen No mames Pero bueno Vámonos con Con el jefe aquí Que se puso a dormir Para que no me mate ¿No? Déjame ver Si puedo ir hacia allá Uff Aquí Va a sacar Un Ok Aquí Misil Este está detrás Aquí hay alguien detrás Pero creo que es el jefe Sí que sí Bro Hay que cuidarse El jefe Fíjate que No me había dado cuenta Antes que el jefe Hacía tanto daño Bro Y mira Es el escupitajo Lo fallé Porque ese es el chiquitico Que salta bien 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 Déjame ponerme aquí Porque cae de un compa ¿No? Pero ya vamos a ganar Uff Loco Ese jefe Me está haciendo un daño Pero demencial Loco Si mi amigo Fuese seguido aquí Porque yo no sé Que se hizo El chamo que estaba aquí ¿No? No mames Con el chamo que estaba ahí Y se fue para el carajo Bro Dame si mato Ese hijo de su madre Y a este Le lanzó un escupitajo A ver No Lo volví a fallar Yo creo que lo fallé Porque no No marqué el objetivo ¿No? Quizás sea eso Pero ahí Hay como que me buggeé Me parece Déjame ver Ok Aquí lo marco Ahí sí lo marqué Pero el chamo ya lo mató Bueno Yo creo que el otro equipo Estaba lleno de NPC Porque en este juego Si hay de verdad Porque bueno Está comenzando Y esas cositas ¿No? Ya me decía Y le lanzó Uff Ganamos Este juego tiene mucho potencial Está bastante chido Yo quedé de MVP Porque como te digo Seguro que todo el mundo Era NPC O gente que apenas Lo está descargando Pero de verdad Que pues está chido Mira Acá me aparece Todo lo que gano En la partida Me gané esto Aquí se activa Lo que va avanzando Aquí va la división Si te das cuenta La facción Subí unos puntos allí Para subir el nivel La facción Pues acá me dicen En qué división estoy Yo estoy en la más alta Supuestamente Aquí me dice Totalmente lo que hice Y bueno Esta es la pantalla Que sale por defecto Espero que esto Te haya gustado No se te olvide De probar el juego Lo puedes de verdad Instalar Y echarle un ojito allí A ver si te sirve O no te sirve Y me dejas en los comentarios Que tal te parece